Catalizadores de la PA. Reparación de todo tipo de escapes. Radiadores, silenciadores y en convertidores, somos fabricantes. Precio especial a mayoristas y revendedores. Llámanos al teléfono 33 14 27 24 04 y te daremos la mejor atención personalizada para que pases la verificación responsable. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Bienvenidos a su programa Salud en Familia, Infórmate y Decide, un espacio de información y orientación para la creación de estilos saludables de vida. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por ver el video. Salud en Familia, Infórmate y Decide. Hoy, iniciando el mes de agosto, muy contenta y muy feliz de tener a una invitada muy especial el día de hoy conmigo, que es la maestra Mayra Patricia Estrada Valencia. Mayra, Mayra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ya te nos adelantaste? ¿Es mayo? Es mayo, ¿Sí? ¿Es mayo, sí? Ya estamos en el mes de mayo, sí. ¿Qué dije? ¿No está? No, mira qué tal, ¿eh? No, no, no. Estamos en el mes de mayo y aquí, bueno, muy puestas y prestas con esta invitada tan especial el día de hoy. Me ganó quizás la emoción. Lo que han venido viendo ya anunciado es aprendiendo a vivir con la ausencia de mamá. Y esto, bueno, en función, por eso dije, si ya me adelanté en agosto, qué terrible, ¿no? Porque la idea es, pues, justamente celebrar dentro del marco del 10 de mayo esta fecha tan importante que es la celebración de las mamás, para la cual, para muchos de nosotros, será la primera vez que celebremos esta fecha sin mamá. En la ausencia. En la ausencia de mamá. Y, bueno, y qué tanto para algunos será o no la celebración bajo este contexto de que ya no está mamá y lo que todo, todo lo que esto implica el, el no tenerla. Y, bueno, me permití poder este programa, dedicarlo, obviamente, a todas esas mamás que no están. Y, bueno, de una manera muy especial a mi mamá que ya no está. Apenas estamos a siete meses de que ella partió. Y, bueno, quise hacerle este pequeño homenaje a través de este programa, insisto, junto con todas las, desafortunadamente, otras personas que también han perdido a sus mamás. Y será esta la primera vez que no estén celebrando esta fecha. Y, bueno, por allí, este, les presento a mi madre que ahora ya no está. Y con esta frase importante, pues, quiero dedicar este programa, ¿verdad? Y le puse así, a ti que fuiste el canal para traerme a la vida, me diste las herramientas para vivirla y me mostraste el mayor aprendizaje con tu partida. Con este, con estas frases y con este programa, pues, rendirle un pequeño homenaje a todo lo que ella nos ha brindado, tanto nos brindó a, pues, a todos mis hermanos, mi familia. Y iniciamos el programa con esta, con este pequeño homenaje y esta frase. Y, bueno, qué mejor para compartir este programa que contigo, Mayra, ¿verdad? Gracias por la invitación. Le decía yo a ella que, bueno, me sentía con todavía estas emociones muy frescas, pero que sabía que estando ella presente lo podíamos llevar a cabo de manera muy bonita. Puesto que Mayra es licenciada en psicología, pero además es terapeuta familiar y tanatóloga. Entonces, perfectamente, pues, nos podrá ir acompañando en todos estos procesos. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y, bueno, le decía yo a Mayra, de repente al preguntarles a las personas que alrededor están, que sé que han perdido a sus mamás, constantemente la pregunta, el comentario era, es un dolor indescriptible. Sí, hay a quien, quien me dejó y me dijo, Rosalba, discúlpame, todavía no puedo ni siquiera pensar, ¿verdad? Pensar en esa ausencia, todavía me es difícil digerirla. Hay quien me comentó el dolor es tal que no, no hay palabra, ¿no? No hay forma, no hay manera todavía de poder decir. Hay personas, desafortunadamente, que todavía, pues, están en un proceso complicado, aun cuando los tiempos son algunas tres meses, otras ya casi un año, donde me dicen, no puedo salir, no puedo estar en los lugares donde están, donde acostumbraba ir. He evitado muchos de esos lugares, y, bueno, todos por ese, por ese matiz, ¿no? Y decía, bueno, ¿cómo, cómo iniciar, cómo irle dando forma a esto que, que resulta complicado, pero que finalmente, pues, también lo tenemos que hablar? Y que, y que, y que bien es sabido que el duelo es un proceso, es decir, se van a vivir muchas etapas, muchas etapas en donde te desconoces. Por eso muchas personas tienen este temor de estar enloqueciendo, este miedo inmenso a, me estoy volviendo loca, porque me desconozco en esta respuesta que di, en este actuar, en este, y es el vacío superior, ¿no? Estamos determinados por los apegos, y, y el apego primario nos lo da nuestra mamá, y cuando mamá no está, todos tus apegos tiemblan. Se mueven. Claro. Se mueven, ¿verdad? Claro. Fíjate que ahorita que mencionas esto, incluso hubo personas que, que efectivamente me decían, o sea, ¿es normal? Ajá. Esto va a poder pasar, va a llegar un momento en el que lo voy a poder superar, y constantemente la pregunta, es normal, es normal, voy bien, voy a tiempo, lo estoy trabajando de la manera adecuada, este, no estoy retrocediendo. O algo importante, que creen que si no lo hablan. Así es. Va a favorecerles, ¿no? Y, y es absolutamente lo contrario. Ok. Cuando yo te hacía todas estas preguntas, y por dónde quería ir más o menos en cuanto a que pudiéramos presentar este tema, me decías tú algo muy interesante, Mayra, me decías, justo esto que mencionas, es que es el vínculo primario, y creo que tenemos que necesariamente comenzar a hablar de la importancia que implica ese vínculo primario, y por qué tan complicado vivir este duelo, ¿no? Y, y porque algunas veces el apego era, era malo también, ¿eh? O sea, es decir, el apego era escaso, y entonces muere mamá, y digo, chin, toda mi oportunidad de que me pudiera amar, de que, de que pudiera ser más grande, se acaba de agotar. O sea, ahora sí, no nos llevamos bien, y no nos llevaremos. O, o siempre estuve esperando una respuesta mayor de ella, y nunca llegó. También este apego, o el apego que es como ambivalente, en donde quiero unirme, pero me uno y me daña, y entonces se va a esta mamá, y entonces me quedo también algo confundido, ¿no? Sino, a ver, es que me acercaba, y cuando me acercaba, me, me dañaba, me criticaba, me decía, entonces me alejaba, y me alejaba, y me decía, ¿por qué no me acerco? Y, y es un apego de doble vínculo, pero, pero que también se da en una relación madre-hijo, ¿no? Y, y, y obviamente el apego seguro. Aquella mamá que, que, que llegas a casa y te sientes reconfortada, ¿no? Me decía una paciente con un hijo de 45 años, decía, es que yo, yo lo veo que solo entra, el hijo se acaba de divorciar. Yo lo veo que solo entra, me mira, se toma un vaso de agua, se siente en el sillón, respira y se va. O sea, pues eso hacen, hacemos todos desde que somos niñitos, ¿no? Estás en la fiesta infantil, juegas y corres y te acercas, ves a tus papás, los tocas y otra vez te regresas a jugar. Es decir, ese apego seguro. Eso que, que en determinado momento me da seguridad. Y cuando no está tan bien, pues también esa ausencia me hace decir, ¿y ahora dónde me apoyo, no? Y que, bueno, estamos hablando, entonces, de que no importa la edad. No. No. Totalmente no. De que no estamos, ¿verdad? En esa cuestión de decir, bueno, pero yo ya era autosuficiente, yo ya estaba afuera, ¿por qué me está pegando de esta manera? Es que es un vínculo absolutamente primario, perdón. Así es. Totalmente primario, entonces, es tu apego, eso que se formó tus primeros cinco años de vida y que te va a acompañar en el resto de tu vida. Así. Y fíjate que algunos comentarios que me hicieron hablando de, en cuanto a poderles decir o explicar por qué esta sensación tan, tan difícil y tan dura de, de superar, este, justo me decían, extraño todo, ¿verdad? De ella extraño todo, su ser, sus cualidades, sus debilidades, todo aquello que podía experimentar con ella, su fortaleza, su fortaleza, su amor, sus críticas y sobre todo ese saber que estaba allí a pesar de no decir nada y que podía encontrar esta manera de entenderme y dar la palabra oportuna, el gesto adecuado en ese espacio, como dices bien tú, de seguridad. O solo estar, sin que le contaras nada, porque se da mucho más en los caballeros que a veces no cuentan, ¿no? Sus cosas, pero, pero solo van y están ahí con la mamá, ¿no? La mamá sabe que pasa algo porque casi lo huele, ¿no? Que algo sucede, ¿no? Algo pasa en el ambiente. Pero, aunque no se lo diga, el solo estar nos da esa condición de, de, de poder, de poder compartir ese maternaje estando nada más. Hubo también quien me hacía el comentario de que me siento culpable porque de repente puedo vivir como este dolor más agudo que cuando falleció mi papá, ¿no? Y siento como esa culpa de por qué siento tanto esto y con mi papá quizás lo pude superar como de otra manera, vivir de otra manera, estoy bien, no estoy bien. Tendrá que ver con el vínculo que tuviste con esa persona. Es decir, no todos tienen su vínculo muy cercano con la mamá. Hay quienes pueden tener su vínculo mucho más cercano con el papá. Entonces, si tu vínculo más cercano era con la mamá, es con quien vas a sentirlo. Sin embargo, también desde la parte de la cultura, en nuestra cultura la mamá hace más funciones en donde está más, donde está más presente. Entonces, eso también hace que obviamente la extrañemos en más escenarios. Sí, en el de la comida, en el de la casa, en el de la contención emocional. Entonces, hace que la podamos extrañar más, pero tendrá que ver también con el vínculo que generaste con alguno de los dos. Siempre va a haber uno con el que hace ser más vínculo que con el otro, ¿no? Así es. Y ese dolor, como tú decías, en el apego, pues es lo que se haga como presente en ese momento. Y fíjate qué sabio es, porque esto no es cosa de lloriqueos, ¿no? De nosotros, no. Esto les pasa a los animales también. Cómo sienten que algo físicamente les quita, ¿no? Los perros dejan de comer, ¿no? En los delfines hay menos oleadas, menos... O sea, distintos animales hacen sus rituales para encontrar, estoy de duelo. Algo... Qué interesante. Algo me afecta. Sí. Sí, algo me está doliendo. Sí. Entonces, todos los animales, es muy sabido a los caballos. Cuando el dueño se muere, lo que hace el caballo, ¿no? Lo ven que de repente se pierde, que camina. Lo que hace el elefante, que se regresa a su lugar de origen. O sea, todos los animales tienen un sistema de duelo y que no es exclusivo de los seres humanos. Entonces, eso nos hace saber que también nosotros pasamos por ellos, aunque podamos decir, yo ya estoy como si nada, no pasa nada aquí. Tenemos que vivirlo. Y hablarlo. Y hablarlo. Y hablarlo, que eso es importante. Y en este sentido de poder irlo hablando, hubo personas que me compartieron, pues, su experiencia y también las invité a formar parte de este pequeño homenaje. Y una de ellas es la señora que ya no está con nosotros, María Ignacia Montes Velasco. Yo, su hija me escribió, dice, mi mamá era una persona alegre, bromista, cariñosa, de gran fortaleza, alma y espíritu, y también física, gozosa de la vida, con mucha suerte para ganar y ganarse la vida. Muy trabajadora, emprendedora, honorable, justa, muy responsable, de inmensas habilidades para vivir la vida como le viniera. Siempre optimista, valerosa, determinante, muy visionaria. Le encantaba transmitir sus conocimientos a otros, inteligente, culta, solidaria, empática, sobre todo con aquel que más necesitaba de su inmenso amor, como eran sus hijos. Que le hicieron muchas veces olvidarse de ella misma de muchas maneras, pero que siempre supo vivir y disfrutar su vida a su manera. Así era su canción preferida, que se identificaba enormemente, un ser aventurero, sin miedos, aparente. Se esforzaba hasta morirse en la raya por lograr sus sueños y entendía y aceptaba cuando no le era posible y buscaba la otra manera como si lo fuera. Para mí, mi madre fue mi ejemplo a seguir, mi fortaleza y gran amor. De ella extraño todo, su ser con todas sus cualidades y debilidades, experimentarlas, vivirlas día a día, su amor y su fortaleza que siempre me brindó a lo largo de mi vida, que aún en la distancia física lo hicimos muy cerquita en conexión de alma y espíritu. Extraño todo, todo su ser y lo que me recuerda de ella, pero al recordar cierro los ojos y siento que en mi ser presente, con su gran amor, admiración, gratitud y bendición, nos hayamos aceptado como madre e hija, enviarnos juntas a caminar en esta misión de vida. Extraño su comidita, lo más rico a que he saboreado y el decirme, me fui al casino y gané. Le encantaban los juegos de azar, bailar, cantar, la amo y siempre la he llevado y la llevo con mi gran tesoro de vida en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu. Bueno, pues, qué importancia todo lo que sembró su mamá en ella y la gratitud y su narrativa de qué gusto de haber tenido a ella como mamá. Es importante que esto, que reconoces de mamá y que, pues, agradeces también haber tenido, no sean semillas sin dar fruto. Así. Sino que esto que sembró en ti, hoy cómo tú puedas darle vida. Así es. Yo, algo que me venía quedando como muy claro en este proceso, por eso decía, su gran aprendizaje al partir es el poder decir, mira, todo esto que ahora yo reconozco y que voy reconociendo en el camino como algo tan cotidiano y que quizás en presencia, pues, no lo valoraba como ahora o no era tan visible como ahora. En ese decir, ah, mira, estaba esa conexión, estaba ese valor, estaba esa costumbre, ese vínculo, como tú lo dices, y que ahora que no está, se viene ese ir extrañando todo. Yo siempre, o ahorita, últimamente, esa fue mi raíz y ahora cuál es el fruto, ¿verdad? Así es. ¿Cómo voy a trabajar en ese, dar cuenta de lo que me nutrió como raíz? Claro. Y que no necesitas ser mamá para brindar ese maternaje que se te dio. Así es. Sí, es decir, hay muchos espacios donde eso que se sembró, eso que se te dio, ¿cómo lo otorgas a los otros? Porque es una forma de decir, me encantaba una niña que tenía que decía, es que me gusta ir a esa cafetería porque en esa cafetería está mi abuelita. Entonces, yo sabía que su abuelita había muerto. Y yo decía, ¿quién es? ¿Se parece mucho a tu abuelita? No, es que es el pan que mi abuelita hacía. Ah, ok. Entonces, en muchas cosas podemos conectarnos con esa persona, podemos otorgarnos a través de esa persona, ¿no? O sea, a través de esos objetos amorosos. En ese momento era el pan. Ese pan era ese objeto amoroso que me vinculaba a ella. El que puedas tener gratitud con otros es la forma que te vinculas a mamá. Sí, yo les decía en algunas personas, en ese acompañamiento, es reconocer como todo este amor que tienes y ahora decir, ¿y dónde lo voy a poner? Claro. ¿Dónde lo quiero poner? Y no mirarlo como esa pérdida absoluta en esto que tú nos estás diciendo, ¿no? De caminar dando ese acompañamiento y ese fruto de que de alguna manera estuvimos adquiriendo. Es como el agua, si la dejas ahí se estanca y se podre. O sea, necesitas otorgarlo. Así. Darle una abundancia hacia afuera, porque eso no es algo que queda ahí. Y no es el que cumplas un legado. No es en ese camino, es en que esto que dejó, ¿cómo le doy vida? Y a través de eso que le doy vida es, ahí está mamá. Sí, haciéndola permanente y visible en ese transitar. Desafortunadamente, bueno, sabes que nuestra institución se dedica a la atención de adicciones de salud mental. Y bueno, desafortunadamente, personas que no encuentran cómo elaborar ese duelo, cómo tener un acompañamiento sano en estos procesos, pues de repente caen estos consumos de alcohol, quizás de sustancias ilícitas, porque se comienza a cerrar a todo, a otras alternativas de ir viviendo en ese amor e ir trabajando su dolor. Mira, cuando yo viví un proceso de duelo, recuerdo que estaba lloviendo muchísimo, ¿no? Y algo que asemejé y que hoy al momento de trabajar con los pacientes, veo al clima como algo similar que se vive en el duelo. Bueno, hay días con mucha lluvia, con mucha tempestad, con mucho malestar, que no te dejan hacer una vida normal. Pero hay otros días que son soleados y luego otra vez vuelve a salir la lluvia. Luego otra vez hay un viento exagerado, un calor terrible. Es decir, no todos los días son iguales. Así sucede en el duelo. Hay días que no van a ser, bastantes días que no van a ser iguales a como los tenías antes. Pero a medida que vas transcurriendo el tiempo, vas encontrando normalidad en eso anormal. Es decir, en eso anormal es que físicamente no va a estar mamá. Que vas a tener que construir una vida distinta. O sea, en esa anormalidad vas a empezar a encontrar normalidad. Pero entender que sí van a ser días no sencillos y que no creas que estás enloqueciendo. Claro. Sí. Que esa es la parte importante que tengan presente. Es, yo siempre o les menciono, es normal dentro de este proceso, experimentar ese dolor. Aquí el punto es, sí, tú nos dirás, yo les hago la observación, tendrá que ir teniendo, tendrá que ir teniendo como esa montaña rusa, ¿verdad? Esos momentos álgidos, pero luego como ir bajando y acomodando todo para que las cosas que estamos doliéndonos y sintiendo, bueno, pues las tengamos allí con la mejor manera de poderlas trabajar. Yo les comparto y te quiero compartir que algo a mí que me ayudó bastante o ha sido muy benéfico. Primero fue identificar que en su partida yo también partía, una parte de mí partía. Así es. Y lo entendí con una frase muy simple, yo ya no soy la que era con ella, ¿sí? Entonces fue así como esta parte mía también, también se va, ¿verdad? Alguien me dijo, este, qué bueno, Dios te permita seguir siendo una buena hija. Y me quedé en seco y dije, ya no soy hija, ya soy huérfana, ¿verdad? No está mi mamá, no está mi papá y ya no puedo. Entonces fue el darme cuenta que ya no podía, esa que yo era con ella ya no estaba. Entonces fue vivir esa pérdida también. Y incluso tocaste un tema súper importante. Como ya no soy hija, hay muchos mandatos que ya no tengo que cumplir. Es decir, en este mandato era, no puedes tener una pareja si ese hombre no es absolutamente sin hijos. Pues ya no tengo que cumplir ese mandato. Porque mientras mamá estuvo, el deber cumplido estuvo. Hoy ya no tengo que seguir con ese mandato. O sea, no todo es negativo. Claro, claro, como tú decías, es ir identificando esas partes positivas y negativas donde tendré que reconstruirme. Y entonces creo que una parte que también causa dolor es esa reconstrucción, ¿no? ¿Cómo voy a ser yo ahora que ya no está? En ese crecer. En ese crecer. Y en lo que tú bien mencionas, ese romper con todos esos mandatos. Y en muchas ocasiones creencias también. Tenemos otra por allí fotografía, otro homenaje a la señora María Flores Núñez. Ella dice, bueno, su hija me escribe y dice, con referencia a lo que pediste de las mamás, lo más difícil para mí ha sido no escuchar a diario el timbre del teléfono. Diariamente me llamaba para platicar y darme su bendición. Siempre fue mi compañera viajera. Es todavía muy doloroso salir y que su lugar estuviera vacío. Tuve que vender mi camioneta en la que le llevaba porque era muy difícil aceptar su partida. Creo que solo se acostumbra uno a vivir con el dolor, pero queda algo dentro del corazón. Solo lo sentimos quien hemos perdido a una madre. Fue muy difícil escribirte sin que se me rodaran las lágrimas. La foto que te mandé es el último viaje que hicimos. Nunca imaginé que ya no volveríamos a su querido San Blas. Dice, me vinieron los recuerdos. Mi mamá casi no le gustaba que le fotografiaran y en esta ocasión hasta se puso de pose. Entonces, ¿sabes qué es lo que más me duele? Que nunca vi lo delgada que estaba y obviamente con ello el deterioro de una enfermedad, ¿verdad? Yo le digo, bueno, seguramente tú la veías inquebrantable, ¿no? Y también esa es otra cosa que nos... O querías verla. Exactamente, que eso es otra cosa que nos pasa, ¿no? O querías, sí, querías no verla débil, sí. Sí, dice, así es. Creí que me iba a durar muchos años porque su mamá murió a los 110 y sus hermanos a los 90. Y dice, por eso recomiendo que los que aún tengan sus mamás, pues las cuiden como si fuera el último día, que las apapachen, que las cuiden a diario porque la vida te cambia en un instante y duele tanto perder a una madre. Sientes que se te va un pedazo de alma con ellas, ¿verdad? Y bueno, indudablemente así por este tono van las demás que me voy a dar una, este... A irlas pasando un poquito más para alcanzar con todas. Hay etapas en este vivir un duelo que se conocen como las etapas del duelo. Hay algunos síntomas, Mayra, donde nosotros podamos decir, a ver, esto sí es sano que lo experimentes, esto no es sano. ¿En qué momento ir y buscar un apoyo, una ayuda? Claro. Para ir cumpliendo tareas que tenemos en el duelo, son cuatro. La primera de ellas es aceptar la realidad de la pérdida. Acepta que se fue, que pudiste haber hecho más con el médico, con los hermanos, con las negociaciones del dinero, de llevarte a la otra parte. Lo que haya sido, acepta que eso es lo que se hizo, eso es lo que pasó. Todo tipo de negociación anula la ya. Acepta esta realidad y de esta pérdida, de la forma que es. Entonces, en segundo, hay que trabajar tus emociones. ¿Qué crees? Si creías que no eras envidiosa, te va a surgir la envidia. Si creías que no eras enojona, vas a explotar. O sea, empieza a encontrar cómo gestionas cada una de estas emociones. ¿Qué haces? Me estoy empezando a sentir irritada, voy a salir a caminar. Estoy empezando que la tristeza me está dominando. Bien, me doy dos horas para descansar y luego me levanto. Empieza a encontrar cómo gestionas cada una de las emociones que vas a estar viviendo porque van a aparecer. La tarea tres es aprender a vivir sin tu mamá. Ojo, yo estoy diciendo tarea uno, dos, tres. No significa que pasan exactamente en ese orden. Algunas veces están las cuatro tareas juntas. Sí, a veces te regresaste de nuevo a la tarea uno y de nuevo empiezas a negociar con tu mente cada uno de los últimos momentos de su vida. Entonces, la tarea tres es aprender a vivir sin. Compartías algo muy hermoso. Yo viajaba con ella, iba en mi camioneta y hoy ya no. Ya no. Mejor la vendo. Bien, si estás decidiendo hacer esto, es importante que las decisiones fuertes no se tomen en un proceso de duelo. De vender una casa, de cambiarte. ¿Por qué? Porque estás desconocida de ti misma. Y entonces, la tercera tarea es, bueno, ahora piensa cómo vas a viajar o qué será para ti significativo cuando vayas a San Blas a hacer. Pero piensa ahora cómo vas a rediseñar esa forma que tenías que hacer cuando hacías con ella, que lo hacías con ella. Y la tarea cuatro es recolocarla emocionalmente. ¿Qué te parece si nos quedamos con esta tarea para dar paso a otra historia que es de la señora Delvia Luna Gómez? Dice, te voy a pasar la información, es muy breve. Costó mucho trabajo hacerla, es la señora Delvia Luna Gómez. Dice, y no porque no supiera qué decir, sino porque aún no puedo parar de llorar. Lo más difícil para mí ha sido el ya no escuchar su voz, sus consejos y su risa. La necesidad de sentir su apoyo incondicional y su cariño. Ella era mi centro y mi fuerza y la extraño mucho. Ella era una mujer muy amorosa, fuerte, generosa. Le gustaba mucho cantar, bailar, amaba viajar y disfrutar la vida con toda su familia. Una mujer única. ¿Verdad? Ok, nos decías. Justo esta parte de la tarea cuatro es cómo la recolocas emocionalmente, espiritualmente ya, ¿sí? Es decir, si seguimos viviendo tras la pérdida física, vamos a quedarnos anclados en nuestro duelo años. Tenemos que mudar nuestra relación con mamá a una relación espiritual, emocional, como esta lección que les decía que me daba mi paciente pequeña. Voy a ver a la abuela, ¿no? A comer ese pastel que lo hacen como ella. O sea, tienes que mudar la relación de algo que hacías con ella, pero en otra condición, en donde tú sientas a ella sin que esté ella físicamente. Claro, porque eso, como bien tú lo dices, nos va generando, por más que digamos, ya lo entendí, ya entendí aquí, pero mi corazón termina sin entender. Y de alguna u otra manera es estar con esa constante añoranza y esa añoranza física que sabemos que al llegar y abrir la puerta, pues ya no va a estar, ¿no? Y el quedarnos y pegarnos allí, pues obviamente nos va a deteriorar. Hay una película que se llama Oops, ¿la has visto? De un chaparrito con globitos. Son dos viejitos. Sí, sí, sí. Son dos, dos, este, y es mucho el simbolismo del duelo, es decir, él está aferrado a su casa porque su casa es ella. Claro. Sí, su casa es la pareja. Y es significativo que hay un centro comercial que están haciendo alrededor de esta casita y él sigue aferrado a su casita. Entonces, infla muchos globos para llevarse a su casita a donde ella y su pareja y él querían viajar. Es decir, esto es mucho el ejemplo que sucede en el duelo. Te quieres seguir llevando de forma física lo que tenías con la persona. Entonces, no vamos a vender esta mesa aunque sea deteriorada muy fea porque esta era de mi mamá. Y entonces, no, tu mamá no es esa mesa. Tú generaste un vínculo y tú puedes tener otra mesa porque te enseñó a tener una mesa así, que de tal manera. Pero no es esa mesa tu mamá. No son esas cenizas que quieres tener en tu casa. Ahí no está mamá. Entonces, cuando nosotros estamos apegados a condiciones físicas, estas condiciones físicas son las que nos llevan a duelos enfermizos. Y ahí podemos hablar de algún tiempo. Leo otra pequeña semblanza y nos dices cuánto tiempo tendríamos que, nos hablas tú de estas etapas o de estas tareas, pero cuánto tiempo tendríamos que tener en espacio temporal, si se puede señalar, ¿verdad? Bueno, vamos a honrar ahora a la señora María de la Luz Álvarez. Dice, ella siempre nos recibía con una sonrisa. Sus amigos y conocidos decían que era lo que la caracterizaba. Siempre fue optimista, positiva. Nunca que yo recuerde la vi quejarse o renegar. Su pérdida nos dejó un gran hueco que nos va a costar mucho sanar. Quedar huérfano de mamá es la pérdida más dolorosa. Era la unidad, era la roca de la familia. Con su amor, que nos da desde donde está, lograremos seguir adelante y en unión familiar. Son muchas cosas y anécdotas por contar que no hay papel suficiente para escribir, pero nos da una gran felicidad saber que ella siempre estará en nuestro corazón porque siempre se entregó y fue un gran ejemplo para nosotros. Muchos besos y abrazos hasta el cielo. Aprovecho también para decir de la señora María Isabel Águila Canela. Dice, vivir sin mamá es lo más doloroso que me ha pasado. Se fue una parte de mí muy grande. Ella es la señora María Isabel Canela. Dice, me representa un vacío que nada lo va a poder llenar y muy triste porque no voy a poder abrazarla. Ingeniero, si nos pone esta imagen, por favor, de la señora María Isabel. Bueno, es lo que su hija escribe, ¿verdad? Dice, pues, sus grandes cualidades es que fue una persona que daba todo antes que ver por ella. Muy humanitaria, siempre al pendiente de su familia. Me quedo con esta imagen un momentito para que nos digas, Mayra, ¿cuánto tiempo? ¿Hay tiempos? Pudiéramos hablar de... Es difícil decir tal tiempo, ¿no? Porque, bueno, algunos autores dicen un año. Y recuerdo alguien que decía, iba tachando el calendario. Y llegó el año y me siento peor porque me acabo de acordar que el 7 de mayo murió. Entonces, no, no hay un tiempo. Porque sí se habla en la teoría que después de dos años de seguir renombrando la pérdida como si acabara de pasar, sí requiere apoyo, apoyo terapéutico para continuar con esta forma. Sin embargo, no hay un tiempo exacto. Esto mencionan los autores, pero no hay un tiempo exacto para realmente poder hacerlo. ¿Cómo sabes que vas avanzando? Porque vas logrando hacer distintas tareas de las que mencioné. Estás, cada vez renegocias menos con la idea de por qué se fue como se fue. Sí. Tus emociones las has manejado y ya no explotas. Ya las controlas, las... Empiezas a encontrar la manera de poder tenerlas sin omitirlas, ¿no? Sino teniéndolas, pero sabiendo cómo tratarlas. Empiezas a encontrar lugares en los que ahora disfrutas a pesar de que no están. Entonces, vas aprendiendo a vivir sin. Suena... Creo que nuestro título suena muy polémico y muy controversial. Aprendiendo a vivir sin mamá. ¿Cómo se hace? Pues nunca, ¿no? Claro. Pero es cómo empiezas a disfrutar de nuevo la vida. Porque ese acto te quitó ese suspiro. Claro. Y sobre todo lo que tú decías. Esa raíz que necesariamente nos va a obligar a reconstruirnos de otra manera, ¿no? Ya sin esa... Insisto, esa raíz, ese vínculo que nos daba la seguridad. Pero que bueno, al final de cuentas volteamos y nos damos cuenta que ahí está. Porque efectivamente hemos logrado y caminado en muchos otros aspectos. Tengo muchos mensajes, muchos saludos. Muchísimas gracias por todas las personas que están conectadas y viendo y siguiendo este programa. Voy a dar lectura y paso para leer estas pequeñas semblanzas. Tenemos a la señora María Guadalupe Ceja Chávez. Ella ponía sus más grandes cualidades trabajadora, emprendedora, honesta, empática. Cualidades que seguramente si ponemos encuadran en todas las mamás, ¿no, Mayra? Sí. Tenemos también a la señora Celia López Rubio. Ella dice, fue una mujer que no se le dificultaba nada. Si nos puede dar la imagen, ingeniero, de la señora Celia López Rubio. Dice, se ponía a hacer mezcla para hacer nuestra casa. Pintaba la casa cuando se necesitaba. Los tendederos de la ropa diario estaban llenos de ropa limpia. Tenía muy buena sazón. Nos cocinaba ricas comidas y postres. Desfalleció hace 17 años después de la muerte de mi padre. Y al morir ella, un pilar muy fuerte de la familia, pues, se va, ¿no? Después viene una desunión, siendo que éramos una familia numerosa y unida. Eso extraño. Las reuniones de todos los cumpleaños, el día del niño, la noche buena, el momento de poder estar, de poder estar y compartir, ¿verdad? Y, bueno, te decía, todas estas cualidades, pues, seguramente las pudiéramos poner en todas las mamás, ¿no? Y qué importancia que hoy les des este espacio para honrar a las mamás. Me emociona, me dice a la piel el que podamos estar nombrando a estas mujeres y el legado que dejaron, la sensación de gratitud que enfrentaron sus hijos. Y qué bonito que las recordemos de esta manera. Y que de alguna manera nos habla de cómo poco a poco, pues, también han tenido que reconstruirse, ¿no? En ese reconocer y caminar, reconstruirse de otra. Y en la misma narrativa escuchas quienes ya van en un camino de duelo avanzado en su propia narrativa y quienes siguen estando todavía. Claro. No, hay detenidos. Así es. Vamos a hablar de la señora María Esther Hernández Olalde. Dice, sus más grandes cualidades, fortaleza, responsabilidad, entrega, inteligencia, valiente, prudencia, persistencia, leal, honesta, autodidacta. La muerte de mi madre llegó cuando estaba atravesando los peores momentos de mi vida, cuando estaba sumida en un abismo de dolor y esperaba poder refugiarme en ella, consolarme con ella, escuchar sus palabras de que pronto pasará. Ella decidió irse porque su dolor era más profundo que el mío y su corazón ya no aguantaba más tristeza y fue un golpe casi mortal para mí. Lo más difícil ha sido su ausencia en mi vida, esa ausencia que no llena el resto de la familia, los amigos, el trabajo, esa necesidad de sus palabras, su consuelo, sus caricias, sus besos, su amor, cuando se atraviesan momentos complicados o su alegría para celebrar mis éxitos. Es una muerte que aunque uno no crea estar preparado para ella, eso no pasa. Deposité en mi madre tantas responsabilidades, ella me protegía, ella me crió, me cuidó, siempre estaba cuando yo la necesitaba, ella mantenía a mi familia unida, en fin, era el pilar de un hogar. Y al perderla y no haber quien la sustituya, esa carga tan intensa, me siento con miedo porque ese vacío no se llena y entonces tuve que crecer a través del dolor. Y un día, y día con día, acrecentaré una relación con mi madre a través de su recuerdo. Cada día le entrego los besos que no le di, las palabras de amor que ya no pude decirle y siento que ella me da su bendición. Cada día y siempre tengo presentes, los tengo presentes, y algún día volveré a su encuentro. ¿Verdad? Y está mencionando algo importante. ¿Qué sembró tu mamá en ti? Sí, Rosalba come bien. Sí. Entonces, cuando como bien, entonces, esto que sembró en mí, ahí lo tengo, ¿no? Ahí tengo presente de nuevo a la mamá que vive en mí. Así. Sí, a la mamá que vive en mí. Entonces, a ver, ya estoy de nuevo comiendo bien. O, bueno, esta persona no parece una persona sana, no parece una persona que esa amistad te ayude. ¿De qué manera tengo estos mensajes introyectados y que pueda darles vida? Claro. Porque mamá, lo que dio mamá o lo que no dio, ya lo dio, ya está ahí. Y que te decía, también no todo es bueno. También hay cosas que no son positivas y que tengo que decir, esto era lo que ella creía desde la percepción del mundo que le tocó vivir. Y que hoy en el mundo que hoy me toca vivir, ¿cómo yo le doy vida? Así es. Quizás su mensaje era de, ten cuidado, pero probablemente a todas las cosas que consideraba de cuidados, era el miedo en el que creció. Y que probablemente tampoco no lo son. Entonces, en estos momentos que yo honro a mamá, la honro con esto bueno y también con esto malo. Es decir, con sus debilidades. Descubriendo ambas cosas, ¿no? Para poder integrar y de esa manera, pues también sanar vínculos. Así es. Tenemos también a la señora María Villalobos Serna. Aquí el ingeniero ahorita nos hace favor de pasar la imagen. Dice, mi mamá nació en Tototlán, Jalisco. Era bella, amable, cariñosa, sencilla, amistosa, valiente, guerrera y alegre. La última vez que la vi fue cuando mi hijo murió. Nunca pensé que sería mi último abrazo. Si pudiera, la seguiría abrazando para que no se fuera nunca. Confío en Dios. Me permita visitar algún día su tumba y así cerrar ese ciclo. Siento que nunca se ha ido porque vive en mi corazón. Aún así la amo y recuerdo su sonrisa amorosa. Y bueno, también tenemos aquí a la señora Virginia. Aquí ya nos pasó un poquito el, bueno, la herela de la señora Carmen Pulido Ortiz. Dice, mi mamá fue una gran mujer, muy bella, con mucho porte, distinguida, valiente, fuerte, decidida, trabajadora, muy inteligente, muy protectora, entregada a su familia, resiliente, autosuficiente, de gustos refinados y modales elegantes, educada, ingeniosa y con una gran memoria prodigiosa, capaz de hacer grandes sacrificios por el bienestar de sus hijos. Y bueno, han sido esto justo lo más difícil de superar, ¿no? Lo que tú bien nos decías, el no encontrar ya todas estas cosas que de alguna manera nos proveía, ¿no? No las va a tener nadie. ¿De qué manera eso que se sembró, cómo le das vida? Así. No, no va, no va, no va a estar en nadie y empezar a encontrar como, fíjate, como los adolescentes cuando van creciendo les duele el cuerpo para crecer. Sí. Así estamos, así estamos cuando ponemos un duelo. Nos duele el cuerpo, los ojos, el cabello, o sea, te duele físicamente porque estás completamente mudando de quién eras a quién vas a ser. En ese desprendimiento. Pero también, cuidado, porque también podemos estar mudando a ser una amargada, una gruñona, ¿sí? Ok. Alguien que no disfruta la vida. Entonces, tenemos que cuidar en cómo vamos a mudar a esa mejor versión. Y fíjate que justo esta era un tanto la idea de justo hacer este programa, ¿no? ¿Cómo la voy a honrar? Así es. ¿Cómo voy a honrar esto que recibí y que tuve a través de ella? O cómo me voy a retraer y a acabarme en esta situación, sabiendo que ya no está. Entonces, siempre vamos a tener esas dos alternativas, ¿no? No hay ese punto medio. Quizás el punto medio es ir caminando en ese proceso, pero la decisión sería o comienzo a honrar o me detengo y me limito a esto. Claro, o sea, sí. Entonces, sí, sigo contándome la historia, pero mis hermanos no hicieron nada, pero nadie la visitaba, pero la pasaron, le hicieron que pasara, ta, 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 ta. Y entonces me quedo en esa versión. Y se me olvida honrar lo que estamos haciendo en este momento. Ella era valiente, era capaz, podía. O sea, ¿y de qué manera empiezas a ser valiente con la vida nueva que te toca, que te toca vivir? O de qué manera aprendes a unir y no a seguir desuniendo. Claro. O sea, ¿qué cosas que hacía ella, pues, hacer ahora en ti y no ser ahora tú la que reúne a todos? No, no se trata de eso. Se trata de qué cosas se formaron en ti que ahora quieres darle a los otros con esa misma abundancia infinita, sin esperar algo a cambio que ella lo hacía. Ok. Pues el tiempo nos está premiando. Entonces, si nos pudieras dar algunas sugerencias, no sin antes, rapidito, agradecer a Adriana Domínguez Pulido, Marco Antonio Contreras. Muchas gracias por los saludos, por estar aquí presente. A Miguel Ángel Flores, Daniel Cortés, Jorge Eduardo Velasco, Luis Daniel, Eduardo Morales, Regina Sánchez, Carolina Sepúlveda, Verónica Ríos, Celia Hernández, Juan Carlos Torres. Muchísimas gracias por sus saludos, sus felicitaciones y sus comentarios. ¿Qué nos dices? ¿Qué sugerencias? Que tengamos un duelo activo. Un duelo activo es que vayamos haciendo cosas, estemos haciendo cosas para ir encontrando la forma de mudar a mamá a la parte espiritual, emocional, sin que sigamos en la persistencia de la parte física. Tenemos que encontrar distintas actividades que te pueden ayudar a mudarla en ese plano. Algo importante, si ves que no encuentras la forma de salir, pide ayuda. Muchísimas de las adicciones tienen como madre de entrada un duelo complicado. Entonces, pide ayuda. Es un vínculo doloroso y que algunas veces el dolor puede ahogarte. Y es importante que pidas ayuda. Me encantó tu salud mental cuando me mandas el mensaje y dices, Mayra, si vamos a hablar de mamá y yo está reciente la mía, ayúdame. Ayúdame a poder hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque reconoces este sentir, esta forma y que puede haber algo que antes dominabas y que has dominado el radio todo este tiempo y que antes dominabas, pero que en este momento puedes no dominar y está bien. Así es. No es, no se discute tu competencia, sino que es entendido que por el tema que es, pudiera existir. Y lo importante entonces de poderse ir trabajando en esa aceptación, que bien nos decías al inicio, pero sobre todo dándonos el tiempo y saber que esto justo es un proceso. Conocer tus límites. Y requiere el tiempo. Por último, ingeniero, allí donde nos estamos quedando en las imágenes, por favor, en las que seguían por pasar, que ya igual, bueno, resaltar, ¿no? Cualidades de mi madre, pues nada se le complicaba. Siempre ayudaba al que pudiera, facilitaba lo que era complicado. Eso era algo, una cualidad impresionante. Siempre en movimiento, terca, buscaba estar en familia. Lo complicado era seguirle el paso. Eso es algo que sí nos resultaba complicado. Y por ahí, pues otra fotografía más, si nos hace el favor, ingeniero. Otras muchas cualidades, pues su alegría, el que todo lo sabía. Ella, su frase preferida es, a mí lo único que me hace falta es el título, pero yo tengo lo de todo, ¿verdad? Compasiva, compasiva, desprendida, trabajadora, crítica siempre con una respuesta, insisto, para todo, llena de amor para todos los que la rodeaban. Y bueno, por último, si nos permite allí el ingeniero, la última imagen, me escribían también, dice, Bueno, creo que de estas mamás son de las que necesitamos, ¿verdad? Estas son justo las mamás que todos estamos necesitando. Esas mamás que resultan trabajadoras, que reconocen también las partes de sus limitaciones, de sus carencias, que están presentes a pesar de sus propias circunstancias, pero que ahora cada vez, pues de alguna u otra manera más humanitarias y más cercanas, ¿verdad? Dice, yo solo quiero decir que una mujer del tamaño de mi madre son las que necesita este mundo, una mujer en la que sus mismas virtudes se volvían defectos para nosotros, sus hijos, pues queríamos que fuera más para cada uno de nosotros, para los demás. Creo que esa era una misión, su misión, cambiar el entorno que la rodeaba y nunca renunció a sus sueños. Yo me quedo con el ejemplo de esta lucha. Pues una invitación, una invitación para terminar, Mayra, además de estos consejos que tú nos estás proporcionando, el poder hacer visible este dolor, el honrar, más que el honrar esa memoria, esos aprendizajes, más que quedarnos en, valga la expresión, en ese hoyo, en ese abismo de recuerdos y de dolor, sin darle este camino y este paso a reconstruirnos de otra manera. De otra manera, también digo yo, ahora con más cualidades, con más soporte de saber que es posible. Y bueno, con todos los aprendizajes. Y de entender que va a doler. Así es. Y me encantó que nos dijeras como los días lluviosos, ¿no? Va a haber lluvias, va a haber días de lluvia, va a haber días complicados, complicados, pero al final de cuentas, pues también pasará, ¿no? Esto también pasará. Así es. Y no pasará en un sentido de que voy a superar a mi mamá. No. Voy a aceptar que no está ahí. Entonces, ahora en esta aceptación, la honro. Así es. Pues, les agradezco el que me hayan dado este espacio para compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia, compartir, agradecer la experiencia que me compartieron todas estas bellas mamás que pudimos hoy honrarlas. Y recordarles, si están en un proceso, en un momento de duelo, si requieren ayuda, recuerden que Centros de Integración Juvenil Tlaquepaque, con todo gusto, tenemos una red a nivel nacional de todos estos centros, den una llamadita, aparte en una cita, el teléfono 33 36 80 53 32, con gusto estamos allí para ayudarles. Mayra, gracias por tu acompañamiento, tu presencia y por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Hasta la próxima semana. Un beso, un abrazo, mi mamá. Gracias. Hasta luego.